La Junta Municipal resolvió hacer una visita semanal al lugar de obras de lo que es la reconstrucción de la terminal de Omnibus de Villarrica y esto lo hacen en este sentido, esta decisión es luego de haber autorizado a ciegas el contrato de más de 5 mil millones guaraníes para este proyecto. Ahora los concejales alegan que buscan sí controlar el avance de los trabajos. A propuesta del Colorado Esteban Torres, la Junta se comprometió a enviar una vez por semana a un grupo de concejales para fiscalizar y tener un control del avance en la obra de reconstrucción de la terminal. Esta decisión se tomó luego de recibir el informe del Intendente Magín Benítez sobre el contrato de 5 mil 165 millones guaraníes a favor de Bogado Construcciones, empresa de Juan Ramón Bogado López. Lo llamativo es que los concejales cambiaron de postura y ahora se muestran a favor de controlar el proyecto de la terminal. Sin embargo, meses antes ya habían accedido al contrato y también al pliego de bases y condiciones, pero no estudiaron ninguna de estas documentaciones pues el expediente se aprobó a ciegas horas después de darle entrada. Ahora sí, en esta oportunidad la Junta autorizó el contrato sin ningún cuestionamiento a raíz de un acuerdo político y partidario con el Intendente. Aparentemente este pacto se rompió y ahora los concejales empiezan a hacer su trabajo. Presidente, yo solicito una visita e invito a los 11 compañeros de trabajo a constituirnos en el transcurso de la semana en la terminal de colectivos para ir a ver cómo se está desarrollando la obra, señor presidente. Presidente, es importante que nosotros los concejales por lo menos una vez a la semana nos constituyamos en el lugar. Le solicitemos al Intendente que el Intendente a su vez envíe una nota a la contratista, a abogado Construcciones, diciéndole que los concejales tienen absoluta libertad en entrar a la obra. No digo en cualquier hora, pero que nos pongamos de acuerdo una tarde o una mañana, no creo que lleve más de una hora. Ir a ver, verificar, tener un poco la planilla de cómputo métrico y presupuesto, tener un poco las especificaciones técnicas, a ver si abogado Construcciones está llevando a cabo de acuerdo hasta... Si todo está bien, presidente, genial. Al término tendremos un producto terminado espectacular, pero de repente, si no, todo está bien. Este es el momento para corregir. Una vez que esté todo terminado, presidente, ya tarde, tarde. Ya al pedo, doña Anderaceta. Entonces, ahora tenemos que hacerle el acompañamiento a esa obra ávida cuenta que es una obra multimillonaria y la pagamos todos, todos los ciudadanos de Villarica vamos a pagar esa obra, señor presidente.